Mi corazón es Filipenses capítulo 4, versículo número 6 y 7. ¿Saben ustedes lo que dice ese texto? Casi siempre nos aprendemos el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el versículo 6 y 7 de Filipenses 4 dice, Por nada estéis afanados, si no se han presentado vuestras peticiones a Dios en toda oración y ruego y acción de gracias. El versículo 7 dice, Y el Dios de paz y o la paz de Dios guardará vuestros pensamientos y corazones en Jesucristo nuestro Señor. O sea que nada nos afana hermano, estamos en las manos del Señor. El departamento hispano de la conferencia de Nueva York está interesado en el avivamiento y la reforma en las iglesias hispanas. Entendemos que Dios tiene una obra muy grande que hacer en esta ciudad. Y cada día el Señor sigue añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos. Las victorias pasadas solamente nos sirven para glorificar al Señor y ver que el Señor nos puede dar más todavía en el futuro. El año pasado el departamento añadió a la iglesia de Nueva York 704 nuevas personas que se entregaron a Jesucristo. Las iglesias han estado creciendo, se han plantado nuevas congregaciones, pero entendemos que el Señor quiere darnos más. Pero sabemos o mejor dicho, conocemos y aceptamos que para el Señor darnos más debemos cumplir con las condiciones que el Señor presenta. Y una de esas condiciones aparece en el libro de crónicas, donde el Señor nos dice en el capítulo 7, versículo 14. Si mi pueblo, que mi nombre invoca, se humilla y mi rostro busca en oración. Yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré, ¿qué cosa? Su tierra. Así que estamos enfocados en esa promesa del Señor y hemos invitado a un siervo del Señor para que esta semana pueda estar en las iglesias hispanas de la Conferencia de Nueva York. Es el pastor Joel Fernández. Él trabaja en la Unión Dominicana como encargado de mayordomía y evangelismo. Ha escrito varios libros, entre ellos el libro Cien Preguntas sobre la mayordomía cristiana. Y justamente está para ser publicado un libro sobre avivamiento y reforma. Ha sido un hombre muy bendecido por el Señor. El Señor le ha bendecido en muchas áreas. Ha trabajado como administrador, como pastor, como escritor, como conferencista. Pero sobre todo es un siervo del Señor. Y le acompaña a su amada esposa, le pedí el nombre, Álida Ramírez de Fernández. Voy a pedirle que se coloque de pie para que nosotros la saludemos en el nombre del Señor Jesucristo. Antes de presentar al pastor, o mejor dicho, antes que el pastor tome la palabra, me gustaría leerle el texto bíblico que será la base del estudio de esta noche. Está en Lucas capítulo número 14, versículos 28 y 29. Voy a leer lo que la palabra del Señor nos dice allí. Y también quiero dar un saludo a todos aquellos que nos miran por las redes sociales, tanto por Facebook, por el YouTube y aquellos que están en la cadena. ¿Cómo se llama la cadena? La cadena de victoria vamos a poner, así se llamará, de victoria. Bueno, a San Lucas capítulo 14, versículos 28 y 29, la palabra dice allí lo siguiente. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Ahora, versículo 29, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer, ¿qué cosa? Burla de él. Bueno, gloria a Dios por esto, hermano. Vamos a pasar los micrófonos a nuestro invitado, pastor. Gracias por aceptar la invitación. Que el Señor le bendiga abundantemente. Gracias, pastor. Hermanos, buenas noches. Que el Señor le bendiga. Un gozo poder estar aquí. Compartir con ustedes una de las experiencias más maravillosas que tiene la Biblia. Quiero saludar a los que nos están mirando por todos los medios de comunicaciones. Y quiero decirle que no se pierda un segundo de la presentación de esta noche. La presentación de hoy puede cambiar su vida para siempre. Y vamos a ver ahorita por qué. Vamos a orar. Querido padre, oramos a estudiar tu palabra. Queremos que nos dé una actitud de asimilarla, de entenderla, de practicarla y hacer lo que tú dices. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando uno abre la Biblia, uno se da cuenta que en algún momento Dios se molestó. Incluso, algunos pasajes de la Biblia hablan de que Él se ahiró. Y en el Nuevo Testamento encontramos cuando Jesús llegó al templo. Agarró un lástigo y una actitud de... Comenzó a voltear mesa y había dinero por todas partes. Y hay un pasaje muy interesante en San Lucas 6.46. Que es interesante este pasaje. Dice, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Por qué? Una de las diferencias que hoy día ocurre entre diferentes religiones es la diferencia entre creyente y discípulos. No es lo mismo. Tenemos mucha gente que cree, pero que no es discípulo. ¿Y cuál es la diferencia? El creyente hace lo que quiera, practica lo que quiere, pero el discípulo hace lo que Dios dice. ¿Y qué somos nosotros? Discípulos. Vamos a ver, vamos a estudiar un tema esta noche. Que casi en la iglesia no se trata. Estamos hablando de rabiamiento y reforma en el dinero. Hay muchas áreas de rabiamiento en la iglesia. Rabiamiento en la vida espiritual, rabiamiento en los matrimonios, rabiamiento en la familia, rabiamiento en la comida. Hay muchos rabiamientos. Pero casi nadie quiere tocar rabiamiento en el dinero. Y yo que me he tocado investigar sobre este tema, quiero decirle que este tema de rabiamiento en la finanza pone la base para los demás reavivamiento. Y lo vamos a ver hoy. ¿Sí? Quiero decirle también que el mundo nos ha contagiado, el mundo, con los patrones de administración financiera que tiene el mundo allá afuera. No hay duda que nos ha dañado, nos ha contagiado. Y yo no voy a preguntarle que levante la mano, pero hay gente que tiene hasta cuatro tarjetas de crédito, y cinco tarjetas de crédito. Quizá ni siquiera sabe qué implica eso, qué implicaciones tiene eso. Los patrones del mundo se han metido a la iglesia. La costumbre del mundo se ha metido a la iglesia. Y necesitamos rabiamiento y una reforma en la administración del dinero. Porque si no, el mundo se va a imponer sobre nosotros. ¿Y cuáles son las consecuencias cuando los patrones del mundo dominan sobre los patrones bíblicos? Y sobre los principios bíblicos. Los estudio, hay una revista en México que se llama Más Capital Mes. Hice un estudio a nivel mundial y descubrió que de cada 100 personas, 77 están endeudadas. De cada 100. Pero también esa revista reflejó que 67 personas de cada 100 tienen estrés por asuntos financieros. Y la revista descubrió los resultados que vive una persona cuando tiene estrés financiero. Afecta a todo, hasta la relación matrimonial. Aunque usted no lo crea, pero así es. Entonces surge la siguiente pregunta. ¿Por qué el Señor Jesús habló más de dinero que de la oración? Cuando usted abre la Biblia se va a dar cuenta que hay más de 2.500 versículos que hablan del dinero. Y como uno mil y algo de la oración. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia dedica tanto tiempo al dinero? Es una pregunta importante que debemos saber, ¿sí? ¿Por qué la Biblia habla tanto de dinero? Entonces yo me he preguntado a través de los años. ¿Por qué si la Biblia habla tanto del manejo del dinero, tenemos tantos miembros de iglesia endeudados? ¿Cuáles son las consecuencias que eso trae a la iglesia cuando un miembro está endeudado? ¿Cuáles son las consecuencias que trae a la iglesia cuando un miembro de iglesia no tiene ahorros? No tiene ahorros. ¿Cuál es la consecuencia que eso trae cuando una familia adventista no tiene un presupuesto? Y la lectura bíblica habla de que no se puede vivir sin presupuesto. Y la Biblia dice que hay que sentarse y calcular. Todo lo que vamos a hacer que implica dinero, hay que sentarse y calcular. Pero ustedes conocen hermanos que viven sin presupuesto. Eso es un peligro. Un adventista sin presupuesto, eso es un peligro. ¿Por qué es un peligro? Escuche bien este principio. No se puede ser un buen mayordomo. Voy a repetir eso. No se puede ser un buen mayordomo si usted vive una vida endeudada. No se puede. Por más que usted quiera dar, no puede. Porque ¿de dónde va a dar? Así que vamos a ver eso esta noche, ¿sí? ¿Por qué muchos miembros de iglesia gastan más de lo que ganan? ¿Cuáles son las primeras decisiones que tomamos cuando cobramos el sueldo? ¿Cuáles son las primeras decisiones que tomamos? ¿Por qué hay tantos miembros de iglesia que tienen tarjetas de crédito y no saben manejar la tarjeta de crédito? Una vez yo le dije a un pastor, bueno, tienes que darme de esas cuatro tarjetas de crédito que tú tienes, dame tres para romperla. A un pastor, porque él no sabía manejar. Y esta noche le voy a dar un poquito de eso, de la tarjeta de crédito, porque si usted no sabe manejar una tarjeta de crédito, el banco se lo va a comer vivo. Usted no sabe. Pero rara vez dedicamos tiempo a enseñar a los hermanos cómo se maneja el dinero. Ahorita vamos a ver los beneficios de manejar bien el dinero. ¿Por qué? Porque el mundo se ha metido a través de la publicidad. Y ustedes conocen estos términos. Consumidores, compradores, compulsivos, clientes. Los bancos nos llaman a nosotros clientes y lo dividen, clientes premium. Aquellos que tienen cuatro y cinco tarjetas, premium. ¿Usted sabe por qué le ponen premium? Premium viene de apretar. Premium, cliente premium, competencia de mercado. Usan todos esos términos. Préstamo a 24 horas, lléveselos sin firma, sin interés. Y viven llamando a uno de los bancos. En estos días me llamó una gerente de un banco. Pastor, como usted ha sido un cliente excelente, buenísimo para el banco. Le estamos aprobando un préstamo rápido. Lléveselos de una vez sin firmar papeles. Entonces yo le dije, ¿qué es lo que el banco, cómo es que el banco me considera? Dice, usted es un cliente premium. Digo, pero dile a la gerente, al dueño, que como yo soy tan buen cliente, que me regale eso. Y ella se trae yo de la risa, la muchacha. No, no, lo regalan. Tarjeta gratis. Ahora está de moda que la tarjeta de crédito se la dan gratis. Dos por uno. ¿Ustedes conocen eso? Especiales, Black Friday, de temporada, último grito de la moda, a mitad de preso. Lléveselo y pague después. Todo eso son publicidad para enredar a la gente, ¿cómo? Financieramente. Bueno, yo no voy a pedirle a ustedes que levanten la mano los que tienen problemas financieros. Pero repetirle de nuevo que hay dos principios aquí que vamos a ver ahora. El primero, ¿cómo vivir en este mundo sin ser contaminado por los patrones y por las conductas de los grandes de afuera que quieren imponernos a nosotros cómo debemos manejar el dinero? O le hacemos caso a este libro. ¿Ustedes lo conocen, eh? ¿Cuál es? O vemos a ver qué dice este libro del dinero. O nos guiamos por los de afuera. O nos guiamos por la Biblia. Y entonces decidimos. ¿Sí? Si alguien ya está tarde. Que está endeudado ya. Entonces hay algunos consejos que lo van a ayudar a salir de ahí. Que están aquí también. ¿A dónde están? Aquí. ¿Qué les parece? Vamos a ver eso hoy. Reavivamiento y reforma en las finanzas. Y eso nos toca a todos. Porque todos manejamos algún dinerito de vez en cuando. ¿Sí? Vamos a ver. La Biblia. El espíritu de profecía. Y la administración del dinero. ¿Ustedes saben por qué yo puse el espíritu de profecía? ¿Ustedes saben por qué? ¿Ustedes creen en Helena de Juay? Como profeta. Bueno, ok. Por eso la puse ahí. Porque somos adventistas. ¿Sí o no? La Biblia es la luz mayor. ¿Sí? Y el espíritu de profecía es la luz que es menor. El mejor estudio es cuando lo estudiamos los dos juntos. ¿Sí? Pero vamos a ver qué dice la Biblia sobre el dinero. Maslow en el 1943 dijo que los seres humanos solo necesitan cinco cosas para vivir. ¿Cuántas? Es un proceso muy famoso, esta pirámide. Que la sociedad quiere imponérnosla a nosotros. Esa pirámide. Y más lo dijo, lo primero es que el hombre tiene necesidad de cómo. Fisiológico, respirar, alimentarse, descansar, sexo, homeostasis, etc. Necesidades del ser humano. La segunda, seguridad. Seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar y de salud. La tercera, sociales. Amistad, afecto, intimidad. La cuarta, reconocimiento, éxito, reconocimiento, respeto, confianza. Y la última, dijo que el ser humano no puede vivir sin autorrealización. Que eso es lo máximo. Que cuando un hombre llega ahí, ya no necesita más nada. ¿Cuáles son? Felicidad, plena. Money. Dinero. ¿Cuál es la otra? Fama. ¿Cuál es la otra? Títulos. ¿Y qué? Y poder. Más lo dice que eso es el ser humano. ¿Cuál es el problema de esa pirámide? No contempla qué. Vida eterna. Y es por eso que ustedes ven que los seres humanos, hoy día, no sé aquí en Nueva York, pero en mi país sí, no sé aquí. Andan locamente por lograr esas cinco cosas. No importa lo que cueste. Como me dijo un hombre en Puerto Rico, que fuimos a dar una campaña, que todo lo que tenía se lo debía a ese dedo. Dejarle gatillo para atrás. Había matado más de cien. Porque los hombres andan detrás de eso que está ahí. ¿Y nosotros andamos detrás de eso o tenemos algo más? ¿Por qué estamos aquí esta noche? Pero esa pirámide no contempla vida eterna. Así que malos para mí no tienen mucha importancia. La otra pirámide, que yo le llamo la pirámide de Satanás. Porque esta se ha metido de lleno a la iglesia. ¿Cuáles son las palabras? Esa es la de ahora, la moderna de ahora. ¿Cuál es? El materialismo. La gente vive afanada buscando lo material. ¿Ustedes están conmigo o aquí no pasa eso? El materialismo. Buscando lo material. La gente se ha olvidado hasta de lo más importante por buscar lo material. Hay gente que no duerme por buscar lo material. No tiene paz detrás de lo material. Y entonces se la vive trabajando, trabajando, trabajando para conseguir dinero. Y entonces después tiene que pagar todo el dinero porque está enfermo. Materialismo. Se ha metido. Un mundo materialista. La gente solo quiere tener, 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 tener. En estos días fuimos a visitar a alguien que tiene 1500 pares de zapatos. Y nada más tiene dos pies. Materialismo. El otro es el consumismo. Ese está acabando. Pero si usted tiene ya un traje, ¿por qué quiere otro? Y otro. Y la tienda por la televisión, que es el problema también, si no controlamos la televisión. La tienda tal tiene un especial de dos horas a mitad de precio. Todo el mundo corriendo para allá. Pero usted no necesita eso. El consumismo que obliga a la gente a comprar sin necesidad y sin querer eso ahora. Para ponerlo en un clóset. La otra, el secularismo, el individualismo y el liberalismo. ¿Cuál es el problema de esa pirámide? Esa pirámide causa eso que usted ve ahí. Muchas deudas. ¿Qué más causa? Destrucción financiera. ¿Dónde? En la familia. ¿Y qué más causa? Ecasez de dinero en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque si usted todo lo compra, todo lo gasta, todo va aquello, todo aquello. Cuando se pide una ofrenda, no hay. Un dólar. Ustedes saben el cuento de dólares, ¿no? ¿Verdad? Que anduvo el mundo entero. Bueno, eso fue un dólar y veinte dólares que se pusieron a discutir. Que quién viajaba más. Y el veinte dólares comenzó a decir, mira, yo como los restaurantes mejores. O bueno, más o menos, veinte dólares. Y tú solo daste una botellita de agua. Y entonces se atacaban uno al otro. Y entonces ya cansado, el dólar se vio ya derrotado, dijo. Pero hay un lugar donde yo te gano. Cuando el platillo pasa en la iglesia. Voy que ahí yo estoy más que veinte. Bueno, ahorita yo me ría solo porque vi contando lo que había en el platillo. Ténganlo por seguro que había más de uno que de a veinte. ¿Por qué? Esta pirámide ha llevado a la iglesia, hermano. A una escasez como usted no se imagina. No es que Dios no le ha dado dinero a sus pueblos. No es que los hijos de Dios no tienen para dar. Ese no es el problema. Es que todo el dinero que estamos ganando, Dios nos está dando, se está yendo en esta bendita pirámide. Ahorita vamos a ver la Biblia, ¿sí? Y veamos la última pirámide. Esta yo llamo la pirámide del cristiano. ¿La qué? ¿La qué? Cuando uno ve la Biblia, uno se da cuenta que lo que tiene que ver con el dinero, ¿quién tiene que estar en el primer lugar? Dios. Entonces, en el presupuesto de la familia, Dios tiene que estar en primer lugar. A Dios se le da lo mejor. La mejor ofrenda es para Dios. La ofrenda no se saca después que usted pagó toda la deuda. Y déjame ver qué quedó para ver el sábado y algo de ofrenda. No es así. Primero, Dios. En segundo lugar, ¿está quién? La familia. En tercer lugar, ¿qué? La iglesia. En cuarto lugar, el trabajo. En quinto lugar, los amigos. ¿Cuál es la bendición de esta pirámide? Que contempla la vida eterna. ¿Y cuál de las pirámides está influenciando más en mi vida? Sería la pregunta. Vamos a ver qué dice la Biblia. Me gusta ya la Biblia y al espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque esos fueron los manuales que Dios nos dejó para que el mundo no nos contagie, no dañe. La Biblia. ¿Qué dice el espíritu de profecía? Lo primero que encontramos es, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero? ¿Y qué hace? Y calcula. Hay dos palabras aquí clave. ¿Quién no se sienta? Y ese es uno de los problemas grandes que tenemos en la iglesia, que la familia no se sienta. Y después que nos sentamos, entonces vamos a calcular cuánto le vamos a dar a mamá, cuánto le vamos a dar al tío, cuánto le vamos a dar a la tía, cuánto vamos a dar de diezmo, cuánto vamos a dar de ofrenda, cuánto vamos a apagar, cuánto vamos a apagar la luz, cuánto vamos a apagar la luz. Uno de los problemas grandes que tenemos es que no nos gusta calcular, para ver si alcanza lo que estamos teniendo, para que la gente no se burle de nosotros. Hay que calcular y sentarse. ¿Y qué es un presupuesto? Yo siempre digo que una familia que no tiene un presupuesto, eso es como un avión piloteado por alguien que no sabe para dónde va. Presupuesto. Vamos a ver tres definiciones. El presupuesto es una herramienta que contribuye al logro de metas específicas a corto, mediano y largo plazo. Que le permite a la familia vivir, ¿con qué? Con lo que gana sin endeudarse. El que vive con lo que gana sin endeudarse, hay que darle un trofeo. Eso es administrar el dinero. ¿Qué más? Miren la otra definición. Es un plan de acción dirigido a cumplir con un objetivo previsto, expresado en términos financieros. Número. La que más me gusta es esta. Es un ejercicio como familiar para identificar la cantidad de qué, de dinero que se necesita para hacerle frente a qué, a los gastos generales de la vida cotidiana y del futuro sin qué. Sin salirse de ello. ¿Ustedes se dan cuenta de la importancia de tener un presupuesto? No me voy a salir de lo que gano. De paso, alguien dijo que si usted logra controlar un presupuesto, llega a ser rico. Alguien dijo que la pobreza es el resultado de la gente no saber controlar el dinero. Pero ahí están las definiciones. Es un ejercicio que hay que hacer cada diciembre o cada enero. Es un ejercicio. ¿Cuánto me gana? ¿Cuánto me da el seguro de jubilación? Mil dólares. ¿Cómo lo voy a usar esos mil dólares? Tengo que sentarme y escribir y calcular. En comida, 300. Diemos, tanto. Voy a dar tanto de ofrenda. Cinco para mi abuela. Lo pongo ahí. Cinco para vestido. Lo pongo aquí. Cuatro para esto. Lo pongo aquí. Ya va 999. Me queda un dólar. Un dólar pelado. Se acabaron los mil dólares. Eso es un presupuesto. Porque si no tenemos un presupuesto, la televisión, la publicidad y el medio ambiente nos consume. Porque hay gente en la iglesia que va a comprar un traje nuevo nada más para que la hermana fulana la ovea. Así no se puede vivir. ¿Le gustan estas tres definiciones? ¿Cuál es más le gusta más de las tres? O es un ejercicio como familiar para identificar la cantidad de dinero que vamos a gastar. Ahora, ¿cuál es la importancia de tener un presupuesto? ¿Eso es importante, pastor? ¿Ustedes creen que es importante eso? Veamos alguna. Ayuda primero a obedecer a quién. A Dios. Segundo, ¿trae orden financiero a qué? A la familia. Unifica a la familia en propósitos comunes. Provee y forma, forma integral para la necesidad de la familia. Evita los gastos compulsivos. De repente, gastos. ¿Y desarrolla qué? El hábito de ahorrar. El presupuesto ayuda a evitar las deudas. ¿A qué? Cuando usted tiene presupuesto, no se endeuda. A organizar las finanzas. A planificar el ahorro. A poner a Dios en primer lugar. A planificar el futuro. A ser generoso. No sé dónde fue que se fue. Si fue allá o aquí. ¿Sí? ¿Sí? No se sorprenden que eso siempre pasa que yo hablo de este tema. Porque al diablo no le gusta que hablen de esto. Siempre pasa. Vengo de México, igualito. Allá se fue la luz que nunca se iba. ¿Por qué a Satanás no le gusta eso? ¿Sí? Bueno, vamos a ir donde estábamos. ¿Sí? Nos quedamos aquí. ¿Sí? A saber dónde se va el dinero. Si usted no tiene un presupuesto, usted no sabe dónde se va. Porque el dinero da brega llegar. Pero como que se va de repente. Uno no sabe. El presupuesto controla saber dónde se fue. El dinero. Muy importante. Yo fui, hace dos semanas estuve aquí. En un viaje. A la iglesia de Pastores Metavera. Y un hermano me dijo. Pastor. Ya yo sé dónde que se me está yendo el dinero. Y yo le dije. ¿Dónde hermano? Después que terminó el curso. En los restaurantes. Porque yo como casi todos los días en restaurantes. Digo. Tienes que reducir la comida en restaurantes. Interesante. Ese es lo bueno de un presupuesto. ¿Sí? Algo más. A vivir. A tener. A tener controles de los gastos. A priorizar los gastos. A priorizarlo. ¿Qué es más importante? ¿Un vestido o que mi hijo estudie? Usted tiene que saber cuál es. Además. A vivir en nuestra realidad. ¿Qué? Financiera. El presupuesto me dice a mí. Usted sabe que hay cinco niveles de vida. O cinco clases de estilo de vida. Los ricos viven allá arriba. ¿Usted quiere vivir como un rico? Si usted no es rico. No trate de vivir ahí. Porque no va a poder. Está la clase allá. Y está la segunda clase. La tercera. Y la cuarta clase. Alguien dijo. Un libro se llama. Administre sabiamente su dinero. Que tenemos que saber. ¿En qué clase yo estoy? Le iba a preguntar al pastor. Pero no le voy a decir. Porque usted va a irse equivocando. De las cinco clases. ¿En cuál usted está? Dónde la mano los que están en las cinco Ah, porque aquí no hay ricos Yo pensaba que aquí había dos o tres millonarios Aquí Ok Yo de una vez sé en cuál yo estoy Porque hay que saber en cuál yo estoy ¿Cuántos dólares usted gana mensual? Mil dólares, ya usted sabe que usted en una clase Ahora, hay de usted Si usted gana mil dólares Y quiere vivir en la clase De alguien que gana cinco ¿Qué le va a pasar a usted? No va a poder Hermana, no va a poder Por eso es que el presupuesto es individual Para cada familia de manera diferente Porque el presupuesto Se hace con lo que yo gano Entonces eso quita De una vez la competencia en la iglesia ¿Usted no ha visto hermana que todos los sábados Trenan? Y usted puede hacer eso, entrenar todos los sábados Entonces usted no tenga ese nivel Póngase el mismo vestido que usted se puso El sábado pasado Póngale una manta diferente Así es Tenemos que saber cuál es el nivel Y eso lo hace el presupuesto Además El presupuesto Evita la competencia ¿Qué hace? Usted no puede estar compitiendo con los demás hermanos Que usted no sabe si esa hermana Tiene un novio O un enamorado de España Que le manda cinco mil dólares al mes Y usted quiere vivir como esa hermana No puede Hay que vivir con lo que uno gana Además Nos ayuda a hacer inversiones sabias Viva por debajo de qué? De sus ingresos Esto es un principio bíblico Miren Así que dice la Biblia Teniendo sustento ¿Y qué? Y abrigo Este moque ¿Qué es lo que la Biblia está diciendo aquí? Mire que si usted tiene abrigo Y comida Usted se quiere Ahora la Biblia no está diciendo Que usted sea vago aquí La Biblia lo que está diciendo es Que si usted tiene comida y abrigo Debe vivir contento Ahora ¿Usted puede vivir contento Con una deuda que se lo está llevando Caín? No puede Pero la gente quiere vivir fuera de esto Quiere el abrigo Quiere la comida ¿Y qué más quiere? Un carro BBW ¿Qué más quiere? Una casa nueva ¿Qué más quiere? Una novia de 18 ¿Qué más quiere? Un hombre de 24 Y usted con 63 ¿Qué más quiere? Y se está metiendo en problemas Una vez una hermana me dijo Pastor Aconseje mi hija Digo ¿Y qué le pasa a ella a su hermano? Ay pastor Sabe que la hija mía tiene 18 años Y tiene un enamorado Pastor Ay a mí sí me gustaría Que ella le diga que sí Pero cada vez que tocamos el tema Dice que no Y yo era pastor del hermano Y digo ¿Y cuál es el problema con el enamorado? Es que tiene 82 Pastor Pero oiga lo que me dijo la mamá Yo le dije Doña ¿Y por qué usted quiere meter su hija Con 18 Con un hombre Con 82 Y entonces la mamá me dijo Pastor Este hombre tiene No se puede así No se puede Ahora Mateo El Señor Jesús nos da un mensaje A nosotros aquí en San Mateo Mira las aves del cielo ¿Qué hacen? Nos trabajan Nos ciegan ¿Y qué hace Dios? Las mantiene No valéis vosotros más que ellas Y aquí hay un principio bíblico Nosotros somos sumamente importante para Dios Y Dios no quiere que vivamos afanados Por nada de este mundo Y no compara con las aves Miren las aves que se levantan Y no están preocupadas por la comida No valéis vosotros más que ellas Entonces queda prohibido Que un hermano vive en estrés Preocupado por las cosas de esta vida Que ni siquiera puede cantar los cantos Ustedes ven que a veces hay servicio de canto Y ustedes ven que hay hermanos que no abren la boca Ustedes se han preguntado alguna vez por qué Pero como un hermano Puede ponerse a cantar Cantar tal alegresa al Señor Si fueron tres veces voy a cobrarle No puede cantar así Por eso es que el Señor nos dice Miren la sabe Porque yo le voy a decir una cosa hermano Nosotros estamos en este mundo Pero nosotros no somos de aquí Hay de la dentista del séptimo día Que viva pensando que es de aquí Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos Nosotros estamos pasando unos días aquí en la tierra La verdadera herencia Y nuestra herencia está allá arriba Si usted no tiene casa aquí No se preocupe por eso Allá Y si Dios le dio una aquí Dele gloria al Señor también Lo que la Biblia está diciendo aquí Es miren la sabe No valéis vosotros más que ella Ahora hermano Yo encontré una cita de Elena Juan En la página 315 De consejos sobre la mayoría de una cristiana interesante El pueblo de Dios debería practicar que Una estricta economía ¿En qué? En sus gastos Esto es un consejo Estricta economía Sus gastos Con el fin de tener Para comprar una casa De medio millón de dólares ¿Es que dice? Con el fin de tener ¿Para qué? Llevar a Dios Lo que le pertenece Diciendo De los recibidos de tu mano ¿Qué? Debemos tener Para llevar a la iglesia de Dios Pero si ustedes no tienen Se queda con la bendita esperanza De traer Pero no puede Porque no tiene Ahora miren ¿Qué dice Elena de Juay? Niéguense cuántas Mil cosas Pero viva dentro de qué De sus ingresos A mí me gusta ese principio Niéguense cuántas Mil Comienza a contar a ver ¿Cuántas usted se va a negar? Mil Niéguense No, eso no Helado No Esto No Aquello No Hasta que llegue a mil En el enamorado mío No Hasta que llegue a mil Pero Viva Dentro de sus ingresos Hermano Este es un principio Clave para la administración De la finanza ¿Cuál es? Viva Dentro de qué Sus ingresos Te gana 500 dólares No viva Con 600 El día que la iglesia Adventista Haga caso A estos consejos La historia será diferente ¿Cuál es el problema Que estamos teniendo hoy? Que el mundo Nos impulsa Nos presiona A salirnos De los ingresos Viva Dentro de sus ingresos ¿Están conmigo? ¿O están dormidos? Constituye ¿Qué? Una trampa ¿Qué es una trampa? El gastar dinero Antes de haberlo ¿Qué? Ganado Cualquiera Que sea el fin Que tenga Al hacerlo Una trampa ¿Cómo usted va a estar Gastando dinero Que todavía Ni siquiera tiene? Es una trampa Gastar dinero Antes de tenerlo Y a los bancos Le encanta eso Darle préstamo a uno Y si usted no tiene Va a pagarlo después Elena White dice Que es una trampa Gastar dinero Antes de haberlo ganado Y entonces Miren esta declaración Muchísimos ¿Cuántos dice ella? Si dijera dos o tres Nada más ¿No han aprendido A mantener Sus gastos Dentro de qué? De su límite De su entrada Ahí es que está el problema No aprenden A adaptarse A las circunstancias Y piden prestado Una Vez tras vez En forma Que quedan ¿Cómo? Agobiados Por las deudas En consecuencia ¿Qué hacen? Se desaniman Y se decorazonan Eso es lo que hace La deuda El desánimo Han aprendido A vivir Dentro de su límite Muchos no se Acuerdan De la causa De Dios Y gastan Descuidadamente Dinero En diversión En los días Feriados En vestidos En necesidades Y cuando se le hace Un pedido Para promover La obra En otro país No tienen Nada para dar Y hasta Han gastado Más de lo que Tenían Así roban A Dios En los diez Y las ofrendas Y por eso El pastor Kialu Griffin Dice que hay Muchas cosas En la casa Que se han Comprado Con diez Y ofrendas Sí Porque viven Y engendiados Deberíamos Estar alerta Y no Permitirnos Gastar dinero En cosas Innecesarias Para complacer Los justos Y así Estar en armonía Con el mundo El principio Número tres Dice No todos Vamos a hacer ¿Qué? Ricos No todos Porque a los pobres Siempre ¿Qué? No tendremos Sí No todos Vamos a hacer Ricos Así que no se afane Por eso Gente pobre En esta tierra Siempre ¿Qué? Habrá Voy a ir Un ching más rápido Cuatro Saber ¿Qué? Invertir Invierta Donde va a tener Ganancia Y son dos ejemplos De la Biblia De inversión La avaricia Voy a pasar esto Ninguno puede servir A dos señores Dice la Biblia Ni a la riqueza ¿Y a quién? Ni a Dios Ni los ladrones Ni los avaros Ni los borrachos Ni los Maldicientes Ni los estafadores Y le dan el reino De Dios ¿Aseos tesoros ¿Dónde? Donde la polilla Ni el orinco Rompen Donde ladrones No minan Ni urtas ¿Pague qué? Hay que pagar Las deudas ¿Sí? No debáis A nadie Nada ¿Y quién es nadie? ¿Y a Dios? ¿Se le puede ver A Dios? Nosotros hicimos Un programa En diciembre Hace algunos años Ya y recogimos Diez millones De diemos atrasados Que tenían Los hermanos Gente que va Dejando los diemos Sin darlos No debáis A nadie ¿Qué? Nada El limpio Toma prestado ¿Y qué dice la Biblia? Y no paga ¿O quiénes son Los que no pagan? ¿Sí? ¿Y los adventistas Pagan? Más el justo Tiene misericordia ¿Y qué dice la Biblia? Da Cuando uno se queda Endeudado Cae en una de las redes Que Satanás Tiende a las almas Las deudas Es una trampa Del diablo Las deudas ¿Sí? La deuda La deuda Es una maldición Y el gran White dice En el libro Del hogar Adventista Evítela ¿Cómo qué? Como el coronavirus Ella dice La viruela Porque en ese tiempo La viruela Mató millones De gente Y ella La compara La deuda Con la viruela Hay que evitar Las deudas El estar Endeudado Dice Elena White ¿Qué hace? Debelita la fe Y tiende A desanimar La deuda Y decía Benjamin Franklin Es mejor Acostarse Sin cenar Que levantarse Endeudado Es mejor No coma Mejor Pero no se endeude ¿Por qué La gente Se endeuda? ¿Por qué? ¿Gastos qué? Necesarios ¿Por la complacencia De qué? ¿Y gustos? ¿Por qué? Vaya leyendo ahí ¿Por hacer negocio Apresurado? Gente que viene De repente De que Mira esto Es una oportunidad Me voy De viaje Téngale miedo A eso ¿Por qué más? ¿Por tomar Prestado más allá De su capacidad Financiera? Si usted Solo puede Coger Cinco mil dólares Prestado Porque el banco Le va a descontar Tanto No coja Diez Porque no va A poder hacerle Frente ¿Por qué más Endeuda a la gente? ¿Por vivir Más allá De qué? De sus entradas ¿Por servir De qué? De garante La Biblia Prohíbe Que seamos Garante Los garantes Nunca pagan Por complacer Amigos ¿Y qué? Y familiares Ay tío Mándeme Diez mil dólares Tío Que estoy En un problema Tenga cuidado ¿Qué más? Yo siempre digo Que a la familia Mejor se le da Y no se le presta A la familia Porque eso Si es difícil Cobrarle un familiar Mejor te le da Y toda la gente Se endeuda Por eso ¿Qué más? Por complacer Amigos y familiares Por mal uso De la tarjeta ¿De qué? De crédito Con esta pago La otra Con esta pago La otra Y el banco Lo va a atrapar Desde temprano No saben usarla Por resolverle Problemas financieros A otros Y como dije ahorita Por querer vivir En un nivel Que no le corresponde ¿Cuál es su nivel? ¿Uno o dos? Aquí no hay nadie En el uno ¿Hay en el uno aquí? No, no creo En el dos En el tres Cuatro Bueno, vamos Ya dijeron Que no hay nadie De cinco Algunos están calladitos Aquí Ahí No salgo de ahí Viva en su nivel No trate de vivir Como vive el pastor Efraín ¿En qué nivel Tú estás Efraín? ¿En el dos? ¿En el uno Usted Efraín? Ah no Pues entonces Tiene problema ¿Eh? Vive en su nivel No se endeude Vive ahí En su nivel ¿Saben? Nosotros los dominicanos Tenemos un problema serio Estamos aquí en Nueva York Llegó diciembre Vamos para Dominicana Y yo le digo Porque tengo muchas familias Que vienen aquí ¿Y qué va a decir tía Cuando me busquen El aeropuerto? Tengo que aparentar Que esto es bueno Así que voy a comprar Una maleta nueva Dos cadenas de oro Que las cosas sean gordas ¿Cómo se llama eso? La argolla Tengo que aparentar Que esto es bueno aquí Hermano Váyase con el mismo vestido Que usted tiene aquí Usted no tiene que vivir Para aparentarle a nadie Porque usted se va Endeudar Por complacer El gusto de una gente No se puede vivir La vida de apariencia Viva lo que usted es ¿Sí o no? ¿Sí o no? Viva ahí De acuerdo A lo que usted gana No trate de engañar A la gente Que quien se perjudica Es usted Pague Esto me lo dijo a mí Un amigo que tengo Que es banquero Él me dijo a mi pastor El secreto De usar la tarjeta De crédito Está En pagar Cada mes Lo que usted consume ¿Dónde que está el secreto? Lo que usted consume Concebí Doscientos dólares ¿Cuánto voy a pagar? Pero ustedes saben Que a los bancos No le gusta Ese tipo de clientes Oiga lo que me dijo A mí este amigo mío Banquero Me dijo Pastor El negocio Grande de nosotros Está En lo que la gente Deja de pagar Del consumo Del mes Por ejemplo Usted consumió Doscientos dólares ¿Cuánto? Pero el banco Le pone ahí Abone Puede pagar El mínimo Que son Setenta Ay si usted Que en ese gancho Porque el banco Hace así Usted pagó Setenta Porque el banco Se lo agarra A los setenta ¿Cuánto dejó De pagar? Ciento Treinta A esos A esos Ciento Treinta Le meten De interés Cincuenta Por ciento Y eso va subiendo Así Miren Y ellos contentos Porque usted está Pagando el mínimo Pague Entonces por eso Hay que tener El concepto De controlar La tarjeta De crédito Porque eso es Un dinero Que usted tiene En la mano Pero Y el día Treinta O veinticinco ¿Quién paga? Los otros Ya yo fui Con un amigo A una tienda Oiga esto Cuando uno Tiene un control De dinero Oiga esto Voy a la tienda Veo una corbata Eso no fue Con el pastor Jeuri Que me pasó Fue con otro Y dice la corbata Que cuesta Diez dólares La corbata Y yo la miro Y la cabeza Dice Eso no tiene Presupuesto Esa corbata Y la miro Hasta que llegó El amigo Y dice Oye ¿Quieres esa corbata? ¿Te gusta? Sí Yo coge La que yo la pago Eso es inteligente La compró Él No yo Hay que ser inteligente En el manejo Del dinero ¿Sí? Ahora ¿Cómo salir De la deuda? No levante la mano Pero yo le voy a decir Cómo salir de ella Número uno ¿Qué tiene que hacer? Orar Señor Prometo Con tu ayuda A salir de esta deuda Comenzando con la deuda Del Señor Porque si usted Se sienta a calcular Los dios atrasados Y la ofrenda atrasada Que tiene Se va a dar cuenta Que le debe a Dios Lo primero Lo segundo ¿Qué tiene que hacer? Tiene que hacer Un presupuesto Para comenzar A controlar Los gastos Y pagar La deuda Tres Haga ¿Qué? Una lista De la deuda Que tiene Haga un plan De pago Mensual Reduzca su gasto Al mínimo Y le voy a dar Una cita interesante De la deuda No ocurre No ocurre Nuevas deudas Esté contento Con lo que tiene Cambie de estilo De vida Que lleva Mucha gente Está endeudado Porque está viviendo Un estilo de vida Que no le pertenece ¿Cómo usted va a ir Todos los sábados A un restaurante Todos los sábados? No se puede Ahora si el novio Que va a pagar Bueno Usted se va Genere nuevos ingresos Y calcule La parte De Dios Primero ¿Sí? ¿Qué es una deuda? El atraso De pago A personas Compañía O empresa Por concepto De dinero Mercancía O servicio Prestado Es la incapacidad De cumplir Las obligaciones Adquiridas Obligaciones Competencias Las cuales No se le pueden Hacer ¿Qué? Frente Entonces le tengo Una pregunta Sacar una casa Y pagar 300 dólares Mensual Y lo estoy pagando ¿Eso es una deuda? Eso no se llama deuda Se llama inversión ¿Cómo se llama? ¿Cuándo eso Se convierte En una deuda? Cuando no puedo No tengo la capacidad De pagar Los 300 mensuales Eso es una deuda Así que En todo negocio Que vamos a hacer En toda compra Que vamos a hacer En todo préstamo Que vamos a hacer En toda inversión Que vamos a hacer Se hacen Dependiendo De la capacidad De pago Que tengo Exactamente ¿Están conmigo? Entonces por eso Es importante El presupuesto Porque voy a sacar Una casa ¿Cuánto me va a comer Branco todos los meses? 400 Ok Lo que yo gano Da para pagar Los impuestos Para la comida Para la educación De los hijos Y para pagar la casa No, no me da Ah pues no puedo Sacar la casa ¿Se dan cuenta? Todo depende Del dinero Que gano Tengo un plan De ahorro Tesoro precioso Y aceite Hay en la casa Del sabio Más el hombre Insensato ¿Qué hace? Todo lo disipa Algunas versiones Dice Todo lo gasta El hombre Que no es sabio Todo lo gasta Dice la Biblia Entonces El proverbio Salomón Nos da un consejo Sabio Ve la hormiga O perezoso ¿Qué hace la hormiga? Mira sus caminos Se sabio ¿Sé qué? Dice la Biblia Sabio Se sabio María Juana Que está aquí Esta noche Andrés Se sabio ¿Y en qué? En ese sabio La cual No teniendo ¿Qué? Capitán Ni gobernador Ni señor Ni pastor Preparen el verano ¿Qué? Su comida Y recoge ¿Qué? En el tiempo De la ciega ¿Su qué? Eso se llama Ahorro Todo ese versículo Se llama ¿Cómo? Planificación Y ahorro Para cuando llegue El verano ¿Sí? Ahorremos Cada peso Que podamos ahorrar Y esta declaración Yo la encontré En estos días Y me encantó Que todas las monedas De cinco Centavos De diez centavos Y los pesos Que se pierden O aconsejo Que sean dirigidos Hacia el conducto Que fluye Hacia la tesorería ¿De quién? De Dios Cuide los centavos Y los pesos Se cuidarán ¿Cómo? Solos ¿Tenemos los consejos O no los tenemos? Y voy a terminar ya Porque el tiempo Se acabó Y voy a presentar Así brevemente Lo que quedó ¿Quién hereda? Después de todo No son los hijos Los que deben ahorrar Para los padres Si no los padres ¿Para quién? Para los hijos ¿Qué usted le va a dejar A los hijos? Voy a pasar Todo esto rápido Por el tiempo Solo voy a leer Algunas citas Si tenéis hábitos De desfilfarro Suprimirlo De vuestra vida Tan pronto Como sea posible A menos que hagáis esto Os incurriréis Para la eternidad Y los hábitos De economía Escuchen bien De trabajo ¿Cuál es el otro? Educación ¿Cuál es el otro? Y obedece Dios Son en este mundo La mejor herencia Que podáis dejar A vuestros hijos Estos son Mayores Que las riquezas Monetarias Que tremendo Pensamiento Por eso a mis hijos Yo les estoy dejando Educación No puedo dejarle dinero Y enseñándoles Que obedezcan a Dios Y enseñando Que el trabajo Dignifica al hombre ¿Si? Evite Las deudas ¿Si? Bueno hermano No se puede amar El dinero Y a Cristo Al mismo tiempo Y voy corriendo ¿Cuál fue el problema De Judas? El amor al dinero Superaba su amor Por Cristo El amor a Jesús Y el amor al dinero No pueden morar En el mismo corazón No se puede Controle su gasto El que ama El placer Se quedará ¿En qué? En la pobreza El que ama El vino Y los perfumes ¿Qué? Jamás será rico Y ahí si la gente Gasta en eso Tesoro precioso Y aceite Ahí en la casa Del sabio Pero el necio Todo lo gasta Reduzca su gasto Si usted Está endeudado ¿Necesita qué? Dice Elena Juan Reducir su gasto Reduzca su gasto Y haga un pacto Solene con Dios Prometiendo ¿Qué? Vivir ¿De qué? Dentro de sus ingresos Regresos Aunque viva Solamente ¿De qué? De gachas Y pan ¿Qué le parece hermano? Niéguese con placer El yo Y ahorren el cielo ¿A dónde? No acumulen Para sí tesoro En la tierra Sino en el cielo Y esta declaración Me encanta Debe aquí está Todo lo que damos A la causa de Dios No se pierde ¿Qué dice? Al dar para la obra De Dios Estamos haciendo Tesoro ¿Dónde? Todo lo que Depositamos arriba Está asegurado Contra el desastre Y la pérdida Y está aumentando De valor eterno ¿Y qué? Inperdulable ¿Sí? Así que Fuera Al corona Financiero Una palabra Una palabra Que me inventé ¿Sí? Entonces yo pregunto Hermano Esta noche ¿Hay consejo Aquí suficiente Para administrar El dinero? ¿Y qué pasa Cuando manejamos El dinero Sabiamente? Entonces Seremos fieles Cumplir con la parte Que Dios nos pide Diezmos De todas ganancias Y ofrendas ¿Cómo? Generosas ¿Por qué Hay que poner En un sobre Doscientos Dólares De diezmo Y dos pesos De ofrenda Hoy Dios Nos ha enseñado Por medio De su palabra Que si Si manejamos El dinero Correctamente Siempre Tendremos Para la causa De Dios ¿Le parece bien Hermano? Entonces ¿Cuál es la propuesta Que le tengo Esta noche? Número uno Que cada persona Que está aquí Haga su presupuesto ¿Haga qué? El presupuesto No es más Que una lista De los gastos Primero usted va a poner Esto es lo que me entra El gobierno Me da tanto Mi marido Me da tanto Mi hija Me da tanto Y la da Tanto Mi entrada Mensual Son tanto Y lo pone ahí Ahora dice ¿Cómo voy a distribuir Eso que recibo? ¿Quién está en primer lugar? Y entonces pone ahí Dios Diezmo Una rayita De todo esto Es diezmo Son tanto Aquí está Y lo ofrenda Estoy contento con Dios Porque recuerden Porque recuerden Que la ofrenda Siempre será Del tamaño De la gratitud Del dador ¿Qué dije? Lo voy a decir En español Porque creo que lo dije En inglés La ofrenda Siempre será Del tamaño De la gratitud Del dador Entonces pone ahí Ofrenda Tercero Después de eso ¿Qué usted pondría? No, no Porque la familia Es un concepto Muy amplio Estoy distribuyendo El dinero Bueno Comida No Usted dice La renta ¿Cuál va primero? ¿La renta o la comida? Ok Entonces dice ¿Renta? ¿Son cuántos? Trescientos Lo pone ahí La renta Después de la renta ¿Qué va? ¿La comida? ¿Por qué no se puede Vivir sin comer? ¿Cuánto yo gasto Más o menos De comida al mes? Y escuchen Lo que voy a decir Aquí Todos los estudios Dicen Que donde más Dinero se gasta Es en la comida Y ahí es que Las mujeres Tienen que ser Inteligente Y sabia Para comprar Por ejemplo Elena White Dice Que debiéramos Comer dos veces Al día ¿Cuántas? Pero usted no puede Tiene que comer Tres como yo Yo como tres Tres No más de tres Si come ya Más de tres Entonces hay otro problema Tres Usted dice ¿Cómo es que se come? ¿Desayune como? Como un rey Almuerce Como un príncipe Y cene Ok Eso es para hacer menú Porque a veces Nosotros no pensamos En eso Después que uno pasa De los cincuenta Como yo ¿Pasa de cuánto? De los cincuenta Usted tiene que saber Que desayuna Que come Y que cena Y solo sentarse A escribir Lo menú Reduce Un veinte por ciento Del presupuesto Así que El primer consejo ¿Cuál fue? Todos los que están aquí ¿Qué tienen que hacer? Un presupuesto Luego que ya tengan Ese presupuesto Dividir los gastos Y le tengo una noticia Si los miembros De esta iglesia Y los que nos están viendo En las redes sociales Que son miembros De esta iglesia Hacen eso La finanza De esta iglesia Hacen así ¿Hacen qué? Así Porque no solo es Que estamos dando Más Sino que Dios Comienza a bendecir Porque escuchen Un secreto Que quizás Nunca han escuchado Con el dinero ¿Con qué? Dios prueba Nuestra capacidad Para administrar más Si usted no puede Administrar mil dólares ¿Cuánto? No espere Que Dios le dé seis Porque Dios Es muy inteligente Y sabio Si a María Le estoy dando mil Y no tiene la capacidad De devolver Lo que a mí me toca ¿Cómo le voy a dar seis? Y la segunda cosa Que quiero proponerle Esta noche Que cuando somos Fieles a Dios Dios Bendice Lo que queda En la casa El gran Juan Dice No he visto El primero Que se haya quedado Pobre Por darle a Dios Lo que le pertenece Así que dos cosas Son tres Que le voy a proponer ¿Cuál es la primera? Que cada uno Haga qué ¿Cuál es la segunda? Dividir eso Sacarlo de Dios Primero Y tercero Alguien aquí Esta noche Cree Que Dios le está hablando Póngase de pie Si usted cree eso Que Dios le habló Esta noche Y si Dios le habló Entonces tiene que tomar Decisiones ¿Sí? Quiero agradecer Al Pastor Efraín Por darme este privilegio De estar aquí Pastor Jeuria También Yo pienso que esta iglesia No será igual Digo Si hacen caso Porque nosotros Adventistas Tenemos un problema Es que nos dicen Las cosas Lo que hay que hacer Y seguimos haciendo Lo mismo Y por eso No vemos reaviamiento En la iglesia Ni vemos reforma En la iglesia Porque seguimos Haciendo lo mismo Sermones vienen Y sermones van Y nos decimos Ay que hacemos más bonito Que hacemos más bonito Y seguimos comiendo Arroz a las doce De la noche Y otro momento Cuando tenga la oportunidad Le voy a hablar De la comida Y los efectos Que tiene Eso en el bolsillo Así que contento Por estar aquí Esta noche hermano ¿Qué le parece? ¿Qué usted va a hacer Esta noche? A el presupuesto Hágalo Se va a recordar de mí Es más La primera sorpresa Que usted se va a llevar Que va a decir Pues yo no sabe Que yo estaba gastando tanto Hágalo Oremos Nuestro Padre Nuestro Dios Gracias por los consejos De tu palabra Tú conoces la vida De cada hermano aquí De cada hijo tuyo Cómo viven Cuántos tienen problemas Financieros Tu palabra dice Que no debemos vivir así Dándonos la capacidad De renunciar Al consumismo Al materialismo Y a la costumbre De este mundo Y ayúdanos A administrar La finanza Conforme a tu palabra Si alguien está endeudado Aquí esta noche Ayúdalo a salir De ella Tú le ha hablado A su corazón Y permite Que esta iglesia Pueda dar un giro De 380 grados Que tu palabra Guíe y rija Nuestras vidas Lo pedimos En el nombre de Jesús Amén Señor Les bendiga hermanos Y feliz noche Cuántos se agradecen Al pastor Joel Fernández Nos ha dado una clase Señores Y qué clase ¿Verdad? Que Dios nos ayude A ser mejores administradores Así que gracias Pastor Fernández Gracias Pastor Ferreira Y gracias a cada uno De ustedes El Señor les bendiga Y nos vemos el sábado Con o sin corona Nos vemos el sábado Si Dios quiere Amén